...a San Juan de Miraflores, Adriana, porque hay una nueva víctima, ¿verdad? Fue asaltada, el objetivo era la moto y los delincuentes terminaron hiriendo a este joven. Así es, compañeras. Lamentablemente, San Juan de Lurigancho continúa siendo escenario de la inseguridad ciudadana. Esta vez, un joven que circulaba a bordo de una moto por el pasaje La Virgen, que venía siendo perseguido por cuatro delincuentes quienes también se encontraban a bordo de una moto. Y cuando este joven llega a la casa de un familiar, desciende de la unidad, pero al momento de descender se cae. Y cuando ocurre esto, uno de estos delincuentes aprovecha, se acerca y le dispara en varias ocasiones. Tras ello, sube a la moto, es la víctima, y se da a la fuga. Esto es muy lamentable porque este joven, según lo que ha detallado también los vecinos, nunca había tenido ningún tipo de inconvenientes, nunca había sufrido ningún tipo de amenazas. Y desconoce cómo es que estos sujetos lo venían persiguiendo por varias cuadras, porque esa es la información que tenemos. Por varias cuadras, estos cuatro delincuentes lo estaban persiguiendo hasta llegar a la altura de la casa de su familiar, compañeras. Sí, terrible, porque la imagen da cuenta de cómo este hombre incluso daba señales de haberse rendido. Tira su llave, deja la moto a un lado, y pese a eso, los delincuentes terminan ensañándose con él. Le disparan. Lo vemos una y otra vez, Adriana. No hay escrúpulo ninguno. La frialdad con la que actúan estos sujetos para lograr su cometido es lo que usted está viendo en imagen. Y se terminan huyendo de este lugar. Esto es San Juan de Miraflores.